A ver, amiguito, amiguita, te voy a contar cuál es el mejor peso muerto para la ganancia de masa muscular. Y a ver, te digo esto porque es el peso muerto que mayor estímulo te va a ofrecer en comparación a la fatiga. Pero obviamente no hay un mejor ejercicio para todos, sino que este, a lo mejor en la población general que entrena para ganar masa muscular y que tiene ya cierta base, puede ser el más interesante. Pero a lo mejor, en tu caso, pues decides hacer otro peso muerto y está genial, ¿vale? Está genial. Simplemente te voy a contar este porque a nivel de estímulo, fatiga, es el que más nos interesa. ¿Y cuál es Tatatachan? Es el peso muerto rumano. El peso muerto rumano es el ejercicio más específico que hay para hipertrofia porque, primero, te va a permitir progresar porque es un ejercicio libre, ¿vale? También es mucho más óptimo que un peso muerto convencional, por ejemplo, porque el estímulo se va a focalizar más en la cadena posterior. Lo que ocurre en un peso muerto convencional o sumo, por ejemplo, es que el estímulo se disipa demasiado porque estás involucrando, al final, la cadena posterior, pero también estás involucrando un poco el cuádice porque hay cierta dorsiflexión, ¿vale? Cierta activación del cuádice al inicio del movimiento. Estás estimulando toda la espalda alta, todo el cuadrado lumbar, toda la espalda baja, ¿vale? Entonces, involucras tanto que hay tanta fatiga, tanto, 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 que no hay ningún músculo en especial que sea el factor limitante. Lo que ocurre con el peso muerto rumano es un poco lo contrario. Se centra mucho en la cadena posterior porque no metes una flexión de rodilla, como ocurre en el convencional, sino que es una bisagra de cadera pura, ¿vale? Es una bisagra de cadera. Entonces, me imagino que lo estarás viendo en pantalla, ¿vale? Estarás viéndome a mí realizarlo, pero vaya, es una bisagra de cadera pura y lo único que estás haciendo es una flexoextensión de cadera. Es decir, es la cadera, es la cadena posterior glúteo e isquio lo que se estimula. También, mucha gente aquí, yo el primero, nota mucho la espalda alta. También es un ejercicio que hay muchas demandas de la espalda alta porque el hecho de que la barra tenga que ir pegada implica que el trapecio medio esté, vamos, flipando no, lo siguiente, trapecio medio, espalda alta, redondo mayor, retractores escapulares, todo ese grupo muscular, esos grupos musculares de la cintura escapular también actúa de forma isométrica y en la posición en la que está, bueno, al final está en una depresión escapular, ¿vale? Las escápulas están hacia abajo, por lo tanto, lo que ocurre es que también se estimula mucho la espalda alta, pero hay mucha más cantidad de estímulo en comparación a la fatiga que hay a lo mejor en un peso muerto convencional. Pero ojo, este ejercicio mucha gente lo utiliza y desde mi punto de vista lo utiliza en un rango no muy óptimo de repeticiones. Hacer peso muerto rumano a 12, 15 repeticiones, sí, vas a notar algo de quemazón, pero es un músculo que como digo, es una bisagra de cadera, estás tirando de isquio y de glúteo y son grupos musculares que son capaces de mover muchos kilos. Entonces, va a ser un rango óptimo mejor, vas a llevarte incluso más estímulo que fatiga, en lugar de tan altas repeticiones, menos repeticiones, de a lo mejor 6 a 8. Un músculo es un básico realmente, es un ejercicio multiarticular pesado, de 6 a 8 repeticiones, de 5 a 8, ¿vale? Puede ser lo óptimo para este ejercicio, porque vas a mover mucha carga, la progresión en cargas a lo largo de un mesociclo durante una rutina es bastante grande, entonces te va a ayudar mucho a progresar en cargas, a nivel motivacional también te va a gustar y únicamente tips importantes a tener en este ejercicio, pues mira, me imagino que estarás viendo el vídeo, pero principalmente barra pegada a ti, o sea, imagínate que tiene un billete de 500 euros o lo que sea y que lo tienes ahí, que te está rozando por el muslo, ¿vale? Pues como la barra se despegue un milímetro, ya a tomar por culo el billete de 500. ¿Qué es lo que conseguimos con pegar la barra? Conseguimos que se centre mucho más en la cadena posterior, porque si alejamos la barra, el estímulo se va a disipar y va a caer más en la espalda baja, que no queremos eso, ¿vale? Queremos que sea más focalizado en la cadena posterior, en el tren inferior. También hay que aquí especificar y saber que más rango de movimiento no es mejor, de hecho, mucha gente, este es el error número uno que comete la gente al hacer este ejercicio, mete rango de movimiento pasivo. Aquí habrá otro vídeo explicando esto, pero tenemos que diferenciar entre rango de movimiento activo y pasivo. Rango de movimiento activo es el que queremos, es el activo, es el que nos va a producir ese estímulo en ese grupo muscular que queremos trabajar, pero el pasivo, lo que ocurre es que por meter más rango de movimiento muchas veces y por no tener esa movilidad que requiere ese rango de movimiento extra, lo que ocurre es que al final estamos involucrando otros grupos musculares que no queremos involucrar. Aquí le estarás viendo ahora mismo en el vídeo el error, ¿vale? El error de cómo no se debe hacer el peso muerto rumano, que sería meter más rango de movimiento activo, bajar hasta abajo y meter una flexión de rodilla justamente al final del rango de movimiento. Lo que ocurre es que ya no es una bisagra de cadera, ya se parece más a un peso muerto convencional y por lo tanto esa flexión de rodilla al final está involucrando más el glúteo porque hay ligera insuficiencia activa más que el isquio, que sería nuestro objetivo, y además también se está desviando más el estímulo a las partes de la espalda baja, ¿vale? al lumbar y demás. Entonces, esto es importante. Y también otro truquillo que te voy a decir aquí, ¿vale? Es que saquen la barra del rack, no la saques del suelo, porque sacarla del suelo ya implica hacer una repetición ahí de peso muerto convencional y además va a generar mucha fatiga. El peso muerto rumano, la primera repetición, se inicia desde arriba, no desde abajo, ¿vale? Se inicia desde arriba. Entonces, sácala del rack. Lo habrás visto en pantalla, yo haciendo el peso muerto, pero se inicia desde arriba, no desde abajo, ¿vale? Entonces, esto te va a ayudar un montón. Si quieres saber más y verlo mejor todo esto, de verdad, vete a mi canal, a mi perfil de Instagram, que hablo mucho y subo mucho video de este ejercicio porque es de mi favorito y bueno, y vas a ver justamente cómo se hace la técnica correctamente, ¿vale? Entonces, implementalo, coméntame también en comentarios a ver qué te parece, si te mola este ejercicio o no, pero ojo, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos va a ser el más interesante. No quiere decir que a lo mejor, en tu caso, no lo sea, por X razón, porque a lo mejor seas muy principiante y te haga falta generar una buena base de simplemente bisagra de cadera con un peso muerto convencional, etc. O eres powerlifter y te gusta levantar kilos y por adherencia te gusta más el convencional, pero en la mayoría de los casos, el mejor peso muerto para hipertrofia va a ser este, ¿vale? Así que nada, espero que te haya gustado. Como digo, en el perfil de Instagram tienes más videos de peso muerto y demás, estará abajo en la descripción. Y nada, que me gustaría saber tu opinión en el comentario. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!